Las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo ofrecerían una victoria clara y contundente del Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha, con un porcentaje de votos superior al 40% y 14 puntos por encima de un PP que pierde 12 en comparación con las elecciones de 2015. Así se desprende de una encuesta electoral del propio Partido Socialista y que ha publicado el diario El Mundo. Emiliano García Page aparece como el candidato más conocido y mejor valorado de todos los que se presupone que competirán contra él para presidir la comunidad autónoma durante los próximos cuatro años. El sondeo electoral pone al actual presidente al borde de la mayoría absoluta con una horquilla que oscila entre los 16 y 17 escaños de los 33 posibles. El segundo lugar es para el Partido Popular que con una horquilla de 10-11 diputados regionales perdería entre 5 y 6 asientos. El tercer lugar sería para Ciudadanos con un 16,3% de respaldo. Si hace cuatro años se quedó a las puertas de alcanzar representación parlamentaria regional, esta vez el Partido Naranja podría conseguir cuatro o cinco escaños. Podemos pasaría al cuarto lugar con un 8,6% de apoyo electoral y entre uno y dos escaños. Finalmente aparece Vox que con el 8,5% de votos se quedaría en el límite de obtener representación en las Cortes con uno o ningún diputado regional. Este nuevo mapa autonómico reproduce las dos tendencias electorales que ponen de manifiesto las encuestas a nivel nacional. El descenso en los apoyos de Podemos y la fragmentación de la derecha entre tres, PP, Ciudadanos y Vox. Por lo que se refiere al conocimiento de los candidatos regionales, ya que aún no se han confeccionado las listas autonómicas, García Page aparece como el más conocido frente a Paco Núñez, presidente regional del PP, a quien no le conoce el 70% del electorado. Finalmente Emiliano García Page también es el líder mejor valorado con una nota de 5,9% y su gestión como presidente alcanza una valoración alta. Para el 52% es mejor de la realizada por Cospedal. Aquí en segundo lugar es para el popular Paco Núñez con un 4,44% y José García Molina de Podemos responde con un 3,71%, además de que resulta un desconocido para el 64% de la población. Otro asunto que pone en manifiesto el mundo es la postura del líder de los populares Paco Núñez con relación a los toros y la caza, con una defensa ultranza de la fiesta nacional. El diario destaca que durante sus años como alcalde de Almanza tuvo prohibidos los festejos taurinos. Todo ello se interpreta como una incongruencia del candidato del PP motivada por el ascenso de Vox a las encuestas y porque después de las andaluzas se comprobó que el partido de extrema derecha había sacado rédito electoral a esta postura, lo que ha obligado a Núñez a cambiar de opinión sobre la marcha.